Mmm, 5,000... ¡Ah! Hola, carolobor, ¿cómo estás? Ven, acompáñame porque voy a enseñarte a cómo colocar precios a tus accesorios en Emprendedores Caro. Recuerda activar la campanita y suscribirte para recibir más de este contenido. Quizá uno de los mayores retos que tienes como emprendedor en bisutería es cómo colocarle precios a tus accesorios. Y es que es muy normal ver que algunos, por ejemplo, le agregan el precio multiplicando por 2 el coste del insumo. Y no, no solamente es eso. Tienes que tener en cuenta tu conocimiento, tu creatividad, tu experiencia y cómo diseñas tu propuesta de valor y tu colección. Así que con este pequeño consejo te dejo y ahora sí vamos a arrancar con los 6 pasos a tener en cuenta. 1. Conoce a tu cliente. Es muy importante, y ya lo hemos hablado en los anteriores videos, que tengas claro la propuesta de valor y cuál es la temática que aborda tu marca. Si bien en los accesorios de bisutería no es una necesidad primaria, debes de crearle esa necesidad. ¿Por qué deben de comprarte a ti y no comprarle a nadie más? Es importante que identifiques cuál es tu tipo de cliente. Estratos socioeconómicos, intereses, cuál es esa personalidad que diría yo compro en esta marca y esos accesorios. Punto número 2. Conoce tu competencia. Es muy importante que conozcas tu competencia. Actualmente en el mercado no hay ni una marca que se quede sin tu competencia. Y en este caso, pregúntate, ¿estás replicando lo mismo que otras marcas? ¿Estás haciendo el mismo accesorio? Sin el mismo componente, es importante que tengas en cuenta estos ítems y que siempre lo que tú veas que está muy repartido en el mercado, sea rebelde. Haz lo contrario y marca tú la tendencia. Tres. Acerca de tu producto. Es muy importante que tengas en cuenta que no puedes comprar productos de muy baja calidad. Y es que hay un error muy común en los microempresarios en bisutería en creer que porque hacer más... Barato, barato. Llega el 3, 4, 4. Perlitas, perlitas. Hace menos. Realmente. Punto número 4. Establecer costos fijos y variables. Ahora sí se puso bueno. Los costos variables son aquellos que, como su nombre lo dice, cambian periódicamente. ¿Cuáles son esos a tener en cuenta? Pues el tema de los proveedores, el tema de los envíos, el tema de los empates. Ten presente un promedio aproximado de cuánto inviertes en estas características. Un producto con excelente calidad es aquel que garantiza una larga durabilidad a largo plazo. Es decir, que debes de garantizar que todos los insumos que compres, pues tengan un aval sobre los distribuidores oficiales. Aquí en Karol, simplificamos y facilitamos tu forma de crear. Garantizamos que cada uno de los insumos que compres estén entre las más óptimas calidades, para que tus productos terminados no tengan estos inconvenientes a futuro. costos fijos. ¿Cuáles son esos costos fijos? Que siempre vas a dar mensualmente, semanal o diariamente. Ya sea en tu personal, coste de transporte o coste por mano de obra. Entonces, aprende a distinguir cuál costo es de cada cual y así mismo ya vamos estructurando el valor del accesorio final. Punto número 5. Porcentaje de utilidad deseado. Aquí llega lo bueno y es que puedes escoger el margen de utilidad que quieres realmente ganar por el accesorio. Ya sea el 30%, el 40%, el 50%. Hay una ventaja cuando vendes accesorios y es que puedes ganarle hasta el 200%. Entonces, ten muy presente que la ganancia va a ser bastante amplia si tienes en cuenta todos estos ítems que hemos estado mencionando. Último punto es el número 6. Y aquí vamos a centrarnos en el tema de la propuesta de valor. Sí que ya lo hemos tocado anteriormente, pero ten presente que al unificar todos estos puntos que tenemos, de nada va a servir si no sabes cómo vender tu producto. Ponle una temática, haz lo más interesante, entrega tips nuevos que a tu público le gusten y te aseguro que es venta asegurada. Así que recuerda que si quieres recibir más contenido de este tipo, puedes comentarnos y decirnos qué otros temas te interesaría saber. También que leas este blog de cómo costear tus accesorios. Ahí vas a encontrar un documento en Excel donde puedes hacer como un aproximado de tus costeos. Te lo obsequiamos por esta ocasión. Recuerda que debes darle like y suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más de este contenido. Nos vemos en una próxima. ¡Chévelo, chévelo, chévelo!